Hola soy Kennedy Luffy y el día de hoy tocaremos el tema que ha causado controversia de Freezer traicionando al universo número 7 pero ya se ha revelado la verdad sobre esta teoría además de analizar a detalle lo que sucederá en el próximo capítulo número 94 de Dragon Ball Super y qué es lo que va a suceder qué camino está tomando la trama de Dragon Ball Super previo al torneo del poder sin más comencemos con el vídeo de hoy hace días el tema de Freezer traicionando al universo 7 se hizo muy fuerte a tal grado que se crearon muchas teorías nuevas y de quién sería el nuevo guerrero que sustituiría a Freezer en su lugar pero ya fue revelado que esta información es falsa por lo tanto no va a suceder y es algo obvio pues Freezer pertenece al universo número 7 no hay una regla que especifique que no pueda haber un guerrero que no sea de tu universo pero si estás defendiendo a vida tu universo debes hacerlo con tus propios guerreros y no el de otros universos por lo tanto no creo que esto lo permitan Daishinkan o Senosama y si esta información hubiera sido real ¿qué guerrero ayudaría al universo? la respuesta es Yamcha a pesar de que ya no pelea como antes este personaje lo vimos que está entusiasmado en regresar y ayudar por lo tanto no hubiera habido otra opción pues recordamos que están escasas horas de que dé comienzo el torneo así que no se hubieran complicado más en buscar a otro guerrero dicho todo esto y desmintiendo la traición de Freezer que aparentemente es falsa en el próximo episodio Okitera y Sidra están conspirando contra Vilsa y su universo el universo 4 y 9 son contrapartes por eso se están ayudando mutuamente ya que ven al universo 7 como una gran amenaza y gracias a eso enviarán a un grupo de asesinos para acabar con Freezer y Goku aparentemente eso es lo que dice la sinopsis y de hecho en el avance vemos a varios encapuchados que llegaron a la tierra por lo tanto Goku y Freezer se estarían enfrentando a estos guerreros pero Freezer sabemos que es un sanguinario y en su forma Golden acabará con la vida de los asesinos muy probablemente pues sería muy digno del mejor villano de Dragon Ball Z hacer esto ese gran destello amarillo o dorado obviamente es la transformación de Freezer que se puede ver en una gran parte del planeta tierra por lo tanto esos asesinos solo serán un calentamiento para Goku y Freezer previo al torneo y gracias a esto no me sorprendería que Sidra y Kitera de los universos 4 y 9 probablemente sean los primeros en desaparecer del torneo del poder por otro lado vemos al maestro Roshi nadie habla de este personaje pero yo creo que este puede darnos una de las más grandes sorpresas en estos capítulos ya que se ha dedicado mucho al entrenamiento estas últimas horas y aparentemente ese estaba en la torre Karin entrenando por lo que veo con Yajirobe que está muy golpeado por el entrenamiento con Roshi según puedo entender así que pongamos todos un ojo en Kame Senin que no podemos subestimarlo ya que estoy seguro que nos tendrá una gran sorpresa y todo indica que el torneo dará comienzo al finalizar este capítulo número 94 pues al final Trunks, Goten y Maron parecen estar despidiendo a alguien o si nos ponemos a pensar podrían estar despidiendo a todo el equipo del universo 7 que estarían viajando por fin a donde se realizará por fin el torneo del poder pero bueno chicos sea oficial o no la traición de Freezer ya expliqué las razones de por qué este no puede irse a otro universo si lo hiciera créanme que habrá consecuencias de parte de Daishinkan y Senosama muy probablemente pero como siempre todos ustedes tienen la última palabra y sin más si les gustó el video pueden regalarme un like a Sao suscribirse para no perderse ningún nuevo contenido y recuerden que yo soy Kennedy Luffy y nos vemos en un próximo video Kameen y ahora brevemente quiero recomendarles el canal de Poncho Game que estarán viendo ahorita mismo en la pantalla voy a dejar su link del canal al final del video por si quieren checarlo sin más nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!